Primicia de Crónica Televisión, impresionante allanamiento en caballito, una tanqueta en pleno centro porteño, Martín Candalaf con toda la información exclusiva. Y añadimos más datos que tienen que ver con estos allanamientos, decenas en toda la ciudad de Buenos Aires, distintos puntos. Como decíamos, se está trabajando en la Armería Nacional, en el marco de una investigación que lleva casi dos años, está articulado este operativo obviamente con el Poder Judicial de la Nación, está llevando adelante, Gendarmería, una serie de allanamientos que investigan los delitos de lavado de activos, tráfico de divisas al exterior y posibles vínculos en el narcotráfico. Estos allanamientos apuntan, en algunos casos, a lugares en los que se realiza el lavado de activos por parte de la organización. Cabe destacar, perdón, esto último, que la misma, o sea, la organización delictual, la banda que está detrás de todo esto, tendría vínculos con Bolivia, Chile y Perú. Imaginate la magnitud de lo que estamos hablando. Sí, se vio con el despliegue del operativo. Nos vamos urgente en vivo y en directo, está allí trabajando en el lugar nuestro compañero Facundo Medina. Facu, ¿nos escuchás? Sí, Anita, gracias. Bueno, acá, delito de guante blanco. Sí, estamos viendo una impresionante mansión aquí en la avenida Pedro Goyena, pleno centro de Caballito. Calculemos que acá el metro cuadrado aproximadamente está a 2.500 dólares. Fíjate vos lo que es la dimensión de este lugar, de dos plantas, terraza. Tiene un patio donde se ve también una pileta, una de las zonas caras de la ciudad de Buenos Aires, en esta vivienda ubicada al 1000 de la avenida Pedro Goyena, la esquina de Cachimayo. Se produjo uno de los allanamientos que está diciendo Martín, de los que fue en parte por estos delitos de tráfico de activos y posibles vínculos con el narcotráfico. No dan información acá a la gente de Gendarmería, pero hemos podido saber a través de las fuentes que este allanamiento aquí en Caballito está relacionado con los allanamientos a las cuevas en la City Portenia durante el día de hoy, cuando ya se venía siguiendo determinado rumor que podrían llegar a allanar y ya muchos arbolitos se habían escondido, ya se habían retirado entonces de la zona del microcentro Portenia. La investigación entonces judicial llegó hasta aquí, hasta Caballito. Fijate vos acá cómo quedó también el vidrio roto por el allanamiento de hoy efectuado por Gendarmería y como ustedes decían, una tanqueta en pleno centro de la ciudad, Caballito está en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, es realmente increíble lo que está sucediendo, hay distintos puntos también, lo decíamos más temprano, en la calle Lavalle, yo creo que son más de 40 los allanamientos. En simultáneo, exactamente, al principio se decía que el operativo era directamente por la venta de Dólar Blue, ahora lo que se sabe es que hay todo un trafondo detrás que tiene que ver con esta banda narco que utilizaba distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires para vender dólares y para lavar los activos que conseguía obviamente por la venta de narcotráfico, ahora vamos a ver seguramente. Bueno, por eso son dos cosas distintas, obviamente está una organización criminal y recién ingresó personal de AFIP también, ¿sí? Dos agentes de AFIP también ingresaron aquí, tenían, llevaban puestos esos trajes para el protocolo de COVID, ¿sí? Esos trajes blancos con un chaleco arriba de AFIP, ingresaron, están dentro de la finca en el momento, aparentemente la finca estaría desocupada, no desocuparon, no estarían sus habitantes en el lugar. Lo que están haciendo ahora es revisando el interior y por supuesto ahí está la relación entonces con delitos penales económicos, por eso el personal de AFIP hay aquí en esta finca de Pedro Goyena, 1024. Sí, hay que decir una cosa, ¿no? Ah, y les reitero, a dos cuadras también hay un allanamiento similar. Claro, sí, en distintos puntos, claro. Yo tengo más de 50. ¿Más de 50? Más de 50 allanamientos, y hay que decir una cosa, por la cantidad, por este número que estamos diciendo de allanamientos, por el despliegue policial y por los dos años que está investigando el juez Yadarola con la Procunar, que es la Procuraduría de Narcotráfico, estamos hablando de una banda grosa, una banda grande con vínculos internacionales, por eso es muy importante lo que va a pasar, Diego, te va a tocar relatarlo durante toda la tarde porque esto va a seguir y hay distintos allanamientos y hay que ver con qué se encuentran esos allanamientos y quién es, quién es la persona que está atrás de esta gran banda. Mirá la espectacularidad del operativo, el despliegue es de una película, me hace acordar a la serie Narcos, a la serie que nos impactó, la serie colombiana, también la versión de Netflix y la versión colombiana de Pablo Escobar.